Ya controla su cronómetro Nicolás Millas Suena el silbato, comienza el compromiso Ya lo palpitamos a través de las pantallas de TNT Sports El líder de asistencia a su pase es gol en el cuadro cementero en estas primeras cuatro fechas Buscando profundo a Palestino, Cornejo se meta Daria viene el primero remate de Dávila, la pronta rebota lo tomó Palestino La primera llegada del Mesa Dávila Ahora convertido en un jugador barasátil Prácticamente en posición en función de centro atacante Pudo ser Danilo el 1 a 0 Viene la galera Atención, pase a profundo a parar Gaete Qué linda réplica, viene el primero Gaete, Gaete, Gaete Los trabaron justo, aparición providencial milagrosa de Bizama Primero palestino, la réplica inmediata Qué comienzo Danilo, poco más de un minuto ya tuvimos dos opciones de gol Saliendo Freites César Pérez, se equivoca César Pérez, lo puede aprovechar palestino Miren dónde está Agustín Farías y si remata, no señor Linda apertura para Carrasco, viene el primero La aparición por el segundo palo El intento allí en la boca del arco de Misael Dávila No logra conectar el número 10, se salvó la cadera Danilo A propósito de la acción anterior que tuvo el conjunto de palestino Cuidado Ojo que hay un error en el fondo de palestino Buranuti, lo puede aprovechar Buranuti, la zurda Gol Gol para Daniel Lacalera Gol, Daniel Lacalera En diez minutos de este primer tiempo, un error tremendo en el fondo Un error de Daniel Martínez, lo aprovecha de inmediato Diego Mario Buranute Zurdazo seco, bajo, rasante Nada puede hacer el meta tras Andino Se abrió la cuenta Gana Lacalera por la mínima El error de Unión Lacalera en la salida, Jonathan Benítez Quería habilitar, quería tocar con Dylan Zúñiga Y ahora Benítez Y se confirma la amarilla, me parece, para Benítez Felipe César Pérez, que es el caído en Unión Lacalera Y confirma la primera amarilla del partido para Benítez Van a llamar al VAR Zona blanda, tapones adelante Confirma la amarilla, lo está buscando Lo va a buscar, por eso pidió la certificación de la camiseta Y va a cambiar su decisión roja para Benítez en Palestina Contigo, elegimos juntos al jugador experto Easy No puede Gaete Lo absorbe la marca Se las ingenia Gaete Un intento muy parecido al que hizo la fecha pasada Ante el cuadro Curicano Le quedó gustando Danilo Se proyecta Suárez, atención Martínez Ahora sí con Cristian Suárez Miren dónde está el defensor central Suárez, cediendo para Cornejo Cornejo, perseguido por Brian Garrido Fernando Cornejo, tocó con Farías Linda combinación con Cornejo Puede estar al empate Manotazo del meta, primera intervención a fondo de Carabalí Se salvó en la escalera Balón al lanzamiento de Gina Atentos Freites Se suele peligro para el fondo cementero Muy bien Leandro Díaz Valencia Ojo que hay un error Lo quiere aprovechar Cornejo ¡Gol! 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 Méritos totales Méritos absolutos para Fernando Cornejo Tras el error en el fondo canerano Lindo partido 1-1 la cuenta Danilo Se desdobla Salinas Ahí va Salinas Buen control del lateral Preparando el envío El cabezazo Lo es bueno por parte de Brian Garrido Insistencia de Leandro Díaz Nuevo envío ¡Lo tuvo Lomónaco! Ahí aparece Sebastián Lomónaco Conecta con pierna zurda Y la pelota se va pegadita Danilo Besando el vertical derecho Sale correctamente con aquella habilitación Hacia la ubicación de John Salas Bonanote Descargó de primera con Garrido Brian Garrido Qué lindo pase Qué linda entrega Atención ¡El remate! Le sale recto a César Pérez Atento una vez más César Rigamonte Con mucha solidez El guardián argentino Hasta Buruaga Marcado por Cornejo Infatigable el número 8 No puede con Freites Ojo que la roba ahora Agustín Farías Solo contra el mundo Farías que pone primera, segunda, tercera Notable Farías Y si lo hace ¡Farías! Lo toca Leandro Díaz Y se lo va a esa varilla No señor Jugada provisoria de gol Jugada inminente de gol La roja Es inmediata por parte de Nicolás Mellas Quedan en igualdad de condiciones Expulsado Me parece Absolutamente irreprochable La decisión del juez Expulsado Leandro Díaz Ya viene el silbato de Nicolás Mellas La zurda del Misa ¡Dávila! En el techo del arco Se lanzaba Se arrojaba Carabalí Un misil Se salvó Nomás unió en la calera Lo tuvo Palestino Veamos que inventa Nicolás Sorellana Tocando al medio Controlando Cavaleri Ahí está Matías Abriendo para César Pérez Se viene el segundo ¡No señor! ¡Qué cerca estuvo Unión! La calera El centro de primera De César Pérez De la derecha Se zambulló Se barrió Sebastián Lomónaco Se ven atrás Con Agustín Farías La orden del capitán Para que avance Nicolás Mesa Se queda Farías Prueba Mesa La pelota rebota En hasta Buruaga Garrido y el despeje No pudo Lomónaco Insistencia otra vez De Agustín Farías Fistando el pase Dávila Y el segundo Navidad Corazzo ¡Gol! Está Nicolás Mías Recibiendo el llamado Del Bor Donde se está revisando Esta acción Ojo que va la carga Cavaleri Estableciendo la diagonal Entraron con todo Sobre Matías Cavaleri Sin falta Muy bien ubicado Nicolás Mías Era la acción Defensiva de Suárez Y ahora Y ahora sale Palestino Rompiendo los cronómetros Juntos Palestino Y el conjunto Y el conjunto Venió en la cadera Uno a uno La cuenta A indices ¡Suéltrie! Ultima ¡Gracias!